8, 7, 6, 5, camina Esto de que nos quiere controlar, está bien, tiene que haber alguien que controla Me parece muy bien, pero fíjense que vamos a hablar sobre un tema súper importante Y es el miedo al rechazo De repente no nos relacionamos con una persona No nos acercamos a alguien No externamos algo, ¿por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazados Y la verdad es que yo digo, yo digo Hay que intentar las cosas, hay que hacer las cosas, hay que aventarse Y a lo mejor sí pegan, ¿no? Porque si no nos vamos a arrepentir más Por lo que no hicimos Que por lo que nos atrevimos a hacer Bueno, eso digo yo Pero ahorita vienen los expertos Por eso les digo que este era el lugar correcto Es porque soy mujer Yo soy Anayansi Moreno Y esta es la historia No, es que de repente Pues sé que me iba a equivocar Que iba a decir Es Anayansi Moreno Yo soy porque soy mujer Pero no lo dije Y traigo las pizzas No me equivoqué Y tampoco paramos Bueno Yo soy Anayansi Moreno Y esto es porque soy mujer Y esto es la editorial Y fíjense que vamos a hablar sobre algo importante Porque se acuerdan que hace algunos días Algunas semanas Estuvimos hablando sobre Que había un premio de medio millón de dólares Para las personas que pudieran Demostrar que había vida después de la muerte Entonces, obviamente Para poder hacer esto Pues muchísimas personas Comenzaron a mandar A difundir fotografías de cadáveres Comenzaron a difundir fotografías Pues que la verdad Son terribles Son como un gran daño A la dignidad humana Porque sobre todo Bueno, pues se difundieron Las imágenes de Ingrid Escamilla Esta mujer que fue asesinada Y pues se supone Que quienes difunden estas imágenes Pues a veces tienen acceso Son personas que pueden estar En temas de seguridad O temas de comunicación Y que pueden tener estas imágenes Y por eso las pueden difundir Por eso es que existe La ley Ingrid La ley Ingrid Así como lo están escuchando Y entonces resulta que Bueno, pues esta ley Ha sido aprobada En el Congreso de la Ciudad de México Y se va a penalizar Con dos a seis años de cárcel O a multar A quienes difundan Por cualquier vía Imágenes de las víctimas mortales Especialmente Pues feminicidios O que comercialicen Con estos documentos Porque la verdad Es que si es una práctica Bastante extendida Y obviamente Si es un servidor público Pues el Eh El Congreso de la Ciudad de México Gracias.